Gracias de nuevo por todo. Dígame, señorita Douglas, ¿sabe algo de la rebelión ishbalana? No, siempre he realizado trabajo de oficina. Sí, igual que yo. Tuve que investigar algo hace poco. ¿Sabía que la rebelión se inició por una soldado apostada allí para mantener la paz? Aparentemente le disparó a un niño ishbalano y esto encendió los ánimos. Lo extraño es que el nombre de esa soldado era Juliet Douglas. Un nombre común, teniente coronel. Aquí es donde realmente se pone interesante. De acuerdo con un pequeño artículo, la soldado con ese nombre murió dos años antes de que se iniciara la rebelión. Qué extraño. Y una curiosidad más. A pesar de que se reportó a esa soldado muerta, el nombre Juliet Douglas nunca fue removido de la lista de soldados en servicio. De hecho, esa misma soldado con archivo y número de identificación idénticos, obtuvo una gran promoción hace dos años. Fue elegida para ser la secretaria del jefe Bradley. ¿Quién es usted en realidad? ¿Estuvo en Ishma? ¿O llegó después utilizando el error militar para hacerse de esos registros? El doctor lo espera. ¿Está realmente Marco tras esa puerta? Creo que lo sabremos. Es un placer conocerlo. O debo decir, despedirme, teniente coronel. Es un tatuaje muy sexy el que tienes, cariño. ¡Corre, señor! Muy bueno para ser hombre, ¿cierto? Vamos, Parisa. Asegurémonos de que aprendió. Teniente, el enemigo se ha acercado mucho al jefe y han infiltrado la milicia lo suficiente para afectar las decisiones importantes. Su objetivo no es crear la piedra directamente, sino... Bien. No importa. Vamos. Sí. Demonios. Esto tarda demasiado. ¿Qué? ¿Quiere decir que se fue? Se fue a central con al teniente Hawkeye. ¿Sucede algo malo, señor? Rayos, Roy. Actúas como un tonto otra vez. Con esta información subirías a la cima. Teniente coronel, debemos ponernos a salvo. Sí, tienes razón. No perdí ninguna evidencia aquí. Pero queda algo que quiero mencionarte. La teniente Ross tiene un lunar bajo su ojo izquierdo. Oh, ¿de veras? Qué descuidada soy. Es un talento asombroso. Espero que me perdone. Pero tengo una esposa y una hija esperándome en casa. Tienes razón, Hughes. Tal vez este sea un mejor final. Me convertiré en el jefe, Maze. Cambiaré la forma en que este país funciona. Es la única forma de justificar mi existencia. Para hacerlo necesitarás de alguien que te entienda y entienda el sistema y que te apoye desde adentro. Trabajaré para ti. Estaré cerca del alto mando y te ayudaré a llegar a la cima. Gracias por ver el video. No, no, no. Mamá, ¿qué sucede? ¿Por qué entierran a papá? ¿Quiénes son esas personas? ¿Por qué lo entierran? ¿Por qué? Se fue, cariño. No pueden. No me gusta. Papá dijo que tenía mucho trabajo por hacer y si lo entierran no podrá hacerlo cuando se despierte. Felicia. ¡Aquí tenlos, mamá! Papá debe hacerse un trabajo. Él me lo dijo. ¿Por qué entierras a papá, mamá? ¿Por qué? ¡Despierta, papá! Muerto en acción y promovido dos grados por eso. General de brigada Hughes. Eras el que trabajarías para mí y me llevaría a la cima. Y luego haces que te maten y me pasas en rango. No sé quién es más absurdo, si tú o el Estado. ¿Está listo? ¿Sabe? Hace años tenía una teoría de transmutación humana. Después de todo lo que hemos visto, trataba de recordarla ahora. Los alquimistas somos tan predecibles. ¿Por qué él no me lo dijo, teniente? Eddie y Al en peligro en Laboratorio 5. Quizá pude hacer algo para ayudar. Tal vez porque sabía que lo intentaría, señor. ¿Qué significa eso? Cuando esos dos chicos están en peligro, sus decisiones no son exactamente irracionales. Tal vez el general de brigada Hughes no se lo dijo porque quería que se concentrara en sus propias metas en lugar de las de Elric. para que pudiese llegar a la cima. Hoy lloverá. Sí. Creo que eso es lo que llaman el toque materno. Podría comer esto todo el día. Esos señores, Hughes, y su pequeña y linda hija, Alicia. Deben ser la familia perfecta. Sí. Vamos, perfecta. El sujeto es ruidoso y está obsesionado con su hija. Es molesto. Te agrada. Vino a vernos todo el tiempo. Sin embargo, siempre se queja de lo ocupado que está. Te digo que ese gran tonto no tiene cerebro. ¿Por qué crees que se preocupe tanto por nosotros? No lo sé. En serio, Ed. Mejor dale las gracias cuando vuelvas a Central. ¿Viste algo, hermano? No. 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 Gracias por ver el video.